¿Cómo ves este rollo de Jesús Martínez y que la Cámara y que ya detectaron y que el racismo y que el cinio y que...? Mira, me da la impresión de que Grupo Pachuca, que engloba estos tres equipos, estudiantes, a León y precisamente a Pachuca, está haciendo esto con una clara intención de llamar la atención porque está siendo ignorado por la Federación Mexicana de Fútbol. Es evidente que la Federación Mexicana no está tomando este tema. ¿Pero cómo? ¿Lo está sembrando para que hagan reactos al racismo? No, no, no. Me refiero a que está colocando el tema en los medios. Está colocando el tema para que se... No, si sembró gente ya... No, no, no. Esa es la paca. Esa es la paca. Para que la gente de la Federación se dé cuenta. Sí, que existe. No tanto para que la gente de la Federación se dé cuenta, sino para que los medios de comunicación, para que los aficionados no olviden que está sucediendo eso. Porque da la impresión de que la Federación Mexicana, esa es su línea. No hablar del tema, ignorarlo. Yo creo que hay muchos medios que no lo van a apelar nunca porque nunca se atreven. Es más, hay muchos medios que no saben ni qué quiere decir racismo. Es de verdad, te lo digo sinceramente. No se atreven a tocar esos temas ni la violencia. Ayer estábamos viendo que decían saldo blanco en América Pumas y pasamos imágenes que estaban rompiéndose la madre unos a otros en la entrada a los torniquetes de la Azteca. ¿Cómo puede ser saldo blanco eso? Y con cervezas a lo bestia. Y ven de cervezas. Lo que pasa es que el reporte oficial solo dice que hay 60 detenidos revendedores. Vamos a ver, 54. Hay 60 revendedores, 31 coludidos con eso. Por eso, Víctor. Pero no somos detenidos, no somos detineros. Claro, pero esa es la manera en la que las autoridades, digamos que hablan de que fue un partido limpio. Eso lo hacen los periodistas que digan saldo blanco porque viene el boletín.